Nos has brindado y que tú al morir crucificado Y nuestra redención habías comprado Amor no es grande, amor, tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Amor no es grande, amor, tu sangre está derramada por nosotros en esta hora Esa sangre nos cubre hermano, hermana Amor no es grande, amor, tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas Y ahora con gratitud me alabo Señor Vengan a mirar sus tiernas manos Que dieron forma al sol y a las estrellas Heridas con dolor por gruesos clavos Se extienden con amor para salvarnos Amor no es grande, amor, tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Pagando el precio que yo tenía que pagar Amor no es grande, amor, tú nos has dado Pagando el precio que yo tenía que pagar Pagando el precio que yo tenía que pagar Pagando el precio que yo tenía que pagar Suelte ser el amor, el amor en la suerte Y el amor en la suerte Que la música suena hermano De una vez más, amor tan grande Amor tan grande, amor, tu voz al lado Pagando el precio que yo tenía que pagar Suelte ser el amor, el amor en la suerte Y el amor en la suerte Y el amor en la suerte Y el amor en la suerte Dice este canto Conocí un gran amigo Es el hijo de Dios Conocí un gran amigo En el ángel te puede confiar Jesús, Jesús En el ángel te puede confiar Jesús, Jesús En el ángel te puede confiar Conocí un gran amigo Conocí un gran amigo Jesús, Jesús Es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Y su nombre es Jesucristo Jesús, Jesús En el ángel te puede confiar Jesús, Jesús En el ángel te puede confiar Jesús, Jesús Jesús Lea Jesús, es el amigo Sí, Jesús, Jesús En Él tú puedes confiar Jesús, Jesús En Él tú puedes confiar Oh, de gloria a Dios Glorias a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, hermano que hermoso Es cantar a ese gran amor De Dios, hermano Cuántos saben que el Señor le ama ¿Y sabe por qué sabemos que Él nos ama? Porque Él dio su vida ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias.